Quiero pisarles, baila en mi punta, mi ritmo punta, tú lo gozarás Baila en mi punta, este ritmo punta más, baila en mi punta, tú lo gozarás Bola, 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 bola Bola, 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 bola Baila en mi punta, este ritmo 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 punta Y con poder quedarte Acelera, 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 acelera ¡Hey! Hoy se llevó a un mi pueblo triste Que estamos en Canadá Gracias a vosotros la estará en el canal De nuestro pueblo De la Uqueca Aquí Pince Oriano Por eso estamos acá Compatriándonos con ustedes En este carnaval Y te decimos Estamos todos los niños Les pedimos a tocar Habrá vecinos con nosotros Y dos veces a bailar Estamos todos los niños Les pedimos a tocar Habrá vecinos con nosotros Y dos veces a bailar Y ahora Con más poder que nunca Para ti y solo para ti La gran familia Hickson La gran familia Hickson ¡Sumar! ¡Sumar! ¡Púrigo! ¡Mira, mira, mira! ¡Una bulla! ¡Mira, mira! ¡Sin! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Sexy, sexy, sexy! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, vuelve la batidora! ¡Vuelve la batidora! Ay, vuelve la batidora, papi, vuelve la batidora